El capítulo número 11 de Caña Namago Como sabéis, bueno, como sabéis no, se os va a decir, caña, acabo de terminar de grabar, bueno, hace 20 minutos o algo así, o un poco más, casi media hora creo Lo del unboxing, no voy a decir más, hasta que se suba el vídeo y ya, pero he estudiado el unboxing y ya está En fin, nada comentaba en capítulo 11, ¿qué pasó en el capítulo 10? Pues no me acuerdo Ah, sí, lo de la historia de Strong fue, es que, ¿qué es el hijo de puta? Vale, nos cuenta Strong su pasado, lo que pasó, él era un pavo super, o sea, era super bueno, ¿sabéis? Era ayudar a los campesinos y todo ¿Qué pasó después? Que, bueno, como dije, se han basado a su mujer, su mujer Porque no sé por qué se dijo ella, se nombró como ella, él, pero no sé Pero eso, en fin, ¿qué pasó? Que los cabrones del reino decían No, este cabrón nos va a joder, va a revelar al pueblo, ahí no nos van a servir para nada, ya, entonces vamos a hacer una trampa Así, el cabrón se revela, ¿qué pasó? Que al final está volviendo, le llevaron a la ciudad, se quedó ahí unos dos semanas, así, y dijeron que recordar Y después volvió y dijeron, y bueno, cuando estaba volviendo, ve su casa, sale humo a su casa y dice, hostia, mi cosa soy que maluco Va corriendo y su mujer está clavada ahí en un palo, y he visto ahí imágenes en el anime de FLV Del manga, de esa escena, y es súper dura, o sea, la tienen clavada ahí, pero a muerte En cambio aquí en el anime, pues no, ha sido en plan un tronco de madera Y ahí está apoyada, y en la tripa, creo recordar, clavada una, ¿cómo se llama? Un tridente, creo recordar, o algo así, no me acuerdo qué era Y yo en plan de, hostia puta, están putos locos, y pues el son se volvió locos, dice el cabrón ahí Y con razón que se cabrease, jojones, y es que estaba diciendo de, encima que os ayudo, así me lo pagáis y todo Y se cabrea, y dice, oh, lo siento, la gente dice, oh, lo siento, fue un horror Es que ahí yo entiendo, strong, ni modo que se cabrease Y por eso es lo que hace él lo de, es todo esto con los demonóides O sea, es justo, ese cabreo, cabreo que lleva en su interior, cuando se cabreó Es cuando se transforma en demonóide Y es lo que vemos O sea, con razón que se ponga corte al rey, a todos, y a los mismos campesinos, strong Porque, coño, en las pueblos que le han hecho su mujer, pues, ni modo, tiene sentido Pero, en fin Pues tiene esta historia de él, y después aquí están coronando a August como sucesor Y de repente dicen, demonóides, 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 y como dicen, ¿qué? Vamos ahí al pueblo al lado Porque es el pueblo al lado, donde estaba ¿Qué? A August le jode a... así, diciéndole ahí, venga, tú di el nombre y todo, y ya no vamos Pero, en fin, se van volando y todo, y ya, nada Y ahí acaba el capítulo, loco Y a empezar, me imagino con esta escena, volando todo Yori, se trae en la... No, 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 no En fin, bueno Vamos a ver, ¿eh? El que se llama el grupo de magos más fuerte de todos Se informó de que los demoníes aparecieron en el reino de Scyth Y los magos últimos volaron al cielo con la magia flotante Y se presionaron a buscar alivio Sin embargo, los muros del reino ya estaban destruidos Y el enemigo había invadido el castillo Un genio que trató a su madre como un niño Tan pronto como Scyth lo encontró Se aplaudió a dar una patada Los otros miembros estaban nerviosos Debía de su experiencia luchar con los demoníes Pero su poder era abruptamente fuerte Vale Vale, los puestos enteros de la historia Se quedaron algunos siguientes de ahí de Strong Y le decían Vamos a hacer una estrategia para atraer a Shin Y lo hace Esta es la estrategia de invadir el pueblo En el lado Para atraerle Bueno, que como estamos viendo aquí Vamos a la primera escena Aquí estamos viendo aquí a nuestra loli Haciendo a un mazo de fuego Para matar demoníes Aquí están todos volando Y creo que así empezará el capítulo Aquí vemos aquí a una señora Que está protegiendo a sus niñas de demoníes En plan de hacer que hacer que el cabello En plan de ir Así Con ese sonido Y ya aparece Shin En plan de ir Patada justicia Y ya está Daichou Y ya está Y dice Hayakun Vete, vete Y ya Va a ser una batalla intensa Madre mía Que buenos gráficos Se le han dado ahí a Yuri Perdón No es mi culpa Es culpa de la gente Que la tienen así Bueno, en fin Vamos a ver avance Hala, disfrutad Casi me gusta el mismo nombre. Pero vale, no, no sé. Pero no me voy a pasar a las dos. Pero no. Esa es un tema que me gusta. Más de la tele, el mago de Kensa, ¡Suscríbete! ¿Lo veis como lo he sido yo? O sea, es que haga... ¡Suscríbete al comentario! ¡Estoy en la misma comentarista de ella! ¡De ella, del anime! Ya se ve... No, 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 no. Eh, tan rápido o no. Vale, esta es la escena volando. Joder, justo esta parte es la mejor escena de Yuri. Aquí, August está jodiendo toda vez a Shin, no más seguro que se la vea así en plan de teme, August. Aquí la mujer patrana a su hijo. Sí, ahí, me ha quedado. Ay, lo he quedado. Perdón, sí, ahí imagino para notarle la boca al hemonoide. Y ahora le digo en el fuego, joder, y mira, que fuego, me va a la hostia, todavía es más grande que antes. Aquí a Mario volando, que parece que está en plan de asustada. Yuri, y encima acercan a Yuri, en plan de Yuri está haciendo lo de... Pero veo algo que hace Piccolo, en plan de boom, creo que era Piccolo, no me acuerdo. La que hace eso, pues igual. Pero te vamos a ver de hacerlo. Ahí, mejor. Es que no me dejan verla. Joder, ni modo, es que tiene un potencial nuestra Yuri, no me jodas. Es que no me dejan ciega, algo así creo que dice. Ah, mía, que no lo hago yo, lo hacen ellos. Es que lo hacen ellos, no lo hago yo. Yo no lo digo a Yuri por joder, es que lo hacen ellos. Y pues lo voy a dejar en Yuri, ¿para qué? Para que os lo gocéis. Ahí. Vale, así que nada más, aquí lo dejo. Vale, hasta la próxima. Síndrome. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!